... Esta mañana, cuando me levantaba en el hotel, veía cómo mi mentor y enorme catedrático y pensador liberal, Carlos Rodríguez Brown, a quien tal vez alguno de ustedes conozca, publicaba un vídeo precisamente sobre este tema y precisamente en estos términos. El conflicto va más allá de la geopolítica, el conflicto va más allá de la crisis energética y el conflicto presenta diferentes vertientes que voy a intentar presentar sin que tengamos tiempo para entrar en profundidad en prácticamente ninguna de ellas, pero hay un par de ellas que sí me interesa muy mucho que comencemos. Rusia invade Ucrania y la primera pregunta que deberíamos plantearnos es por qué. De momento nadie lo sabe, autores de Wall Street Journal, autores de Frankfurt, otra gemeine Zeitung, se han devanado los sesos, die Welt, el país, intentando buscar una explicación para la invasión rusa de Ucrania. Explicación que va desde problemas étnicos hasta la propia declaración de Putin, diciendo que él pretendía desnazificar y desmilitarizar Ucrania. La sombra del posible ingreso de Ucrania en la OTAN siempre ha jugado un papel importante en los análisis de los periodistas y los analistas políticos. Este es un tema que a lo mejor sí se puede comentar. Me parece absurdo el argumento del posible ingreso de Ucrania en la OTAN, porque si lo que Putin pretende es mantener las fronteras de la OTAN alejadas de las fronteras de Rusia, no es lógico invadir Ucrania y acercarse a las fronteras de la OTAN, como son Polonia, Rumanía, etcétera, etcétera. No tiene ningún sentido, o sea, este argumento no sirve. Yo pienso más bien que Putin, después de muchísimos años en el poder en Rusia, se estaba enfrentando desde hace algún tiempo a fuertísimas presiones internas por parte de los militares, por parte de la pequeña parte de la sociedad civil que le apoya y le mantiene en el poder, y por parte de determinados poderes fácticos económicos en la propia Rusia. Y para solventar ese tipo de tensiones se inventa realmente una guerra étnica dentro de Ucrania, porque se la inventa, y decide salir en la ayuda de aquellos que él considera que la merecen. Entonces invade Ucrania en el 2014, ya lo sabemos todos, es decir, ya había dado pistas de por dónde podían ir sus acciones, y ahora ya definitivamente con grandísimo aparato bélico consuma esa invasión y nos deja un poco en Europa los caballos de una posible tercera guerra mundial. Yo no creo que esto va a ser así, yo no creo que estemos a la bordo de una tercera guerra mundial, excepto por casualidad. Es decir, siempre se puede dar el caso en una guerra que un lanzamisiles, por el motivo que sea tenga un fallo técnico, y dos misiles no caigan en una base ucraniana a 10 kilómetros de la frontera con Polonia, sino 10 kilómetros dentro de la frontera polaca, lo cual supondría una agresión a un país OTAN, y esto sí podría llevarnos a una escalación del conflicto. Pero quiero pensar que el ejército ruso, que Putin tiene muy claro que esto es justamente lo que deben evitar, porque no les interesa en absoluto entrar en un conflicto abierto militar con la OTAN en estos momentos. Imaginémonos, para que os deis un poco cuenta del absurdo del planteamiento pro-putinesco, voy a llamarlo así, imaginémonos que mañana Noruega y Suecia ingresan en la OTAN. ¿Supone eso una justificación para que Putin invada Finlandia? Por ejemplo. A nadie se le ocurriría pensar que una invasión de Finlandia pudiera estar justificada a no ser con motivos expurios, como lo que os comentaba antes, probablemente calmar presiones internas de cara a mantener la paz que él necesita para seguir en el poder. Yo sé que esto es muy controvertido porque en momentos de tensión siempre hay diferentes posturas desde los informativos y desde las redes sociales a la hora de distribuir determinadas teorías conspirámicas o determinadas teorías en favor de unos o de otros. Me imagino que todos vosotros habréis visto alguna vez algún tipo de publicación pro-rusa en las regiones del este ucraniano, quiero creer. Yo de ese tipo de informaciones prefiero no fiarme, exactamente igual que tampoco me fío de las últimas informaciones que nos llegan de Ucrania desde el gobierno ucraniano. Por lo tanto, en guerra, la propaganda y la desinformación son armas tan poderosas como los carros de combate. Con lo cual, lo que nos queda a los que vivimos relativamente cerca de donde se están produciendo los acontecimientos, como es mi caso, que vivo en Leipzig, no nos queda más remedio que esperar un poco en lugar de lanzarnos rápidamente en Twitter a hacer algún tipo de comentario, esperar a que determinada noticia se confirme por agencias independientes internacionales y entonces sí, entonces es cuando podemos decir algo. Pero resulta muy difícil esta tarea de contención, de manera que como estamos acostumbrados últimamente a esta prontitud, a esta rapidez en las redes sociales, las noticias se suceden una detrás de otra, pim, 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 y parece que no estemos nunca al día, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo tener ese momento de paciencia, de esperar a que una noticia se confirme o no se confirme. Y en este caso, y ya casi que termino con el tema del conflicto en sí mismo, reseñar que para nosotros, amantes de la libertad y de la responsabilidad individual, la verdadera tragedia es la tragedia humana. Son las familias rotas, ojo, no solo las ucranianas, también las rusas, están muriendo soldados rusos. Resulta que nos ponemos a ver las imágenes en internet o en la televisión y vemos como un misil de estos famosos que han vendido los británicos a Ucrania destroza un carro de combate ruso, como si estuviéramos viendo un videojuego. Y no es un videojuego, es el carro de combate de personas que tienen madres, que tienen padres, que tienen mujeres, que tienen hijos. La tragedia humana, por un lado, de quienes realmente están viendo cómo sus familias se destrozan, y la tragedia humana de aquellos que se han obligado a separarse de sus maridos, aquellas que se han visto obligadas, han emigrado, se han ido, son refugiadas, con sus hijos, con sus abuelos, con sus padres, que ya son mayores para combatir, y que ahora mismo creo que la última cifra es de 2,5 millones de refugiados ucranianos solamente en Polonia. Es una barbaridad. Imaginémonos la mitad de la población de Guatemala City en movimiento hacia Honduras o hacia México. La mitad de la población de Guatemala City. Es una barbaridad. Estas personas hay que darles alojamiento, hay que darles ropa, hay que darles de comer, hay que darles de beber. Esa sí es una crisis a la que no podemos perder de vista. Intentar, en la medida de lo posible, echar una mano. Hay un montón de sitios oficiales de la Unión Europea, del gobierno ucraniano, donde se pueden hacer pequeñas donaciones, y yo creo que esa es una buena manera de involucrarse en el conflicto. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 20 años y por qué esta crisis geopolítica, esta guerra, afecta de tal manera al mercado energético europeo y poco a poco al mercado energético global? Bueno, pues lo que ha ocurrido es lo siguiente. Resulta que en un momento determinado, al final de la última legislatura de Helmut Kohl, en Alemania, y con el primer gobierno de coalición entre los cristianoconservadores y los socialdemócratas, se toma una decisión, que es la de fomentar exclusivamente, desde el gobierno, un tipo determinado de generación de energía, que es la energía renovable. Esta decisión estaba tomada mucho antes de declararse abierta la moratoria nuclear, estaba tomada mucho antes de Fukushima. Estaba tomada. Vamos a fomentar el uso de las energías renovables. Y la meta, la meta era buena, la meta era correcta. El plan no estaba mal. La meta era aumentar el grado de independencia energético del país de Alemania respecto de cualquier tipo de importación. Tal vez con un poquitín de envidia mirando hacia el vecino francés, que con sus centrales nucleares prácticamente había conseguido ese objetivo de ser independiente energéticamente, de no tener que depender de nadie. También con envidia mirando al vecino del norte, a Noruega, que con sus centrales hidroeléctricas prácticamente abastece a todo el país y además exporta energía. Y ese es un sueño, madre mía, solamente energía hidroeléctrica, es la energía más ecológica que nos podamos imaginar. Bueno, esto habría que comentarlo más detenidamente porque, lógicamente, hay ecosistemas que quedan bajo las aguas de las presas y de estos también podríamos hablar. Pero, en principio, en la imaginería ecológica de aquel momento, una central hidroeléctrica era una cosa buenísima. Esa decisión se toma, como digo, hace aproximadamente 20 años y de pronto tenemos el accidente de Fukushima. Y de esto hay que hablar, porque el accidente de Fukushima no es un accidente nuclear. Lo que ocurre en Fukushima es que hay un terremoto, que es algo perfectamente natural, que provoca un maremoto, o sea, un tsunami, que también es perfectamente natural, y este tsunami destroza parte de las instalaciones de una central de generación de energía, que era nuclear, y provoca un pequeño caos en aquella zona y un pequeño escape nuclear. Lo interesante de, y en resumen, es que aquella central de Fukushima era tan segura que a día de hoy, registrados en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, solo hay tres muertos por radiación debido al accidente de Fukushima. Tres. Sin embargo, y vuelta otra vez a ser presos de esta imaginería buenista, globalista, ecológica, verde y maravillosa, este paraíso que nos han prometido, el gobierno alemán toma la decisión emocional de cerrar sus centrales nucleares. Y repito, la decisión emocional. El terreno estaba sembrado. Los verdes alcanzan su capacidad de acción política gracias a las campañas que habían realizado los años 80 y 90 contra las centrales nucleares. Más precisamente y más concretamente enfocadas al problema del tratamiento de residuos nucleares. Entonces, como el terreno estaba abonado, a nadie en Alemania le llamó la atención, especialmente cuando el gobierno anuncia vamos a cerrar las centrales nucleares, todo el mundo dice, ah, que sí, que cosa más buena. Y además, desde el miedo de que se nos metió, que se nos indujo, tras el accidente de Fukushima, del que ya digo, prácticamente no falleció nadie por efectos de la radiación. Esta decisión alemana no solamente se basa en el hecho de que el terreno ya estaba abonado o había sido abonado por los verdes durante dos décadas con sus campañas de nucleares no gracias, sino que además se ve corroborado por el resto de socios de la Unión Europea. Y de repente, los belgas se apuntan al negocio y, ah, nosotros también cerramos las nucleares. Y los españoles se apuntan, ah, pues nosotros también cerramos las nucleares. Y en realidad, de los países que en aquel momento tenían centrales nucleares, el único que ha anunciado, muchos años después, es decir, el año pasado para ser exactos, que va a construir nuevas centrales nucleares, es Francia. Una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, queda fijado como parte de la política energética europea que nos íbamos a concentrar en la generación renovable y vamos a ir poco a poco abandonando el uso de energías fósiles y íbamos a cerrar definitivamente las centrales nucleares. Y estas decisiones políticas, como todos los que estáis aquí, que estudiáis donde estudiáis, sabéis, genera incentivos. en los inversores. Negativos y positivos. Empezó a ocurrir que aquellas personas y aquellas empresas que invertían en la extracción de materiales fósiles, gas, petróleo, fundamentalmente para la obtención de energía, dejaron de invertir. Porque, por el amor de Dios, ¿por qué voy a invertir yo en un negocio que sé que me lo van a cerrar dentro de 10 años? ¿A quién se le ocurre? Con lo cual, dejad de invertir y ocurre lo siguiente. Esta es la producción de gas natural en Alemania desde 1991 hasta el 2014. Y ya estáis viendo lo que pasa. que un país que producía una cantidad enorme de gas natural con la que servía suficientemente a sus centrales de generación de gas, no solo eso, exportaba, de repente se convierte en un don nadie de la producción de gas. ¿Por qué? Porque los que invertían en este tipo de instalaciones ya no tienen incentivos para hacerlo. Es que me van a machacar a impuestos y además me van a cobrar un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono. ¿Quién se va a meter a invertir ahí? Nadie, evidentemente. Con lo cual, pum, se acaba el gas alemán. Es que una gráfica muy parecida se la puedo mostrar de España. En España ha ocurrido exactamente el mismo proceso y se la puedo mostrar de Italia. En Italia ha ocurrido exactamente el mismo proceso. Y no solamente con el gas natural sino también con el petróleo. ¿De acuerdo? Que me dirá alguno no, bueno, es que hay alternativas para la obtención de gas natural, no solamente los sondeos tradicionales. También tenemos el tema del fracking. Por el amor de Dios, el fracking. El fracking es pecado. El fracking es pecado. Los ecologistas europeos se encargaron desde muy pronto de cerrar las puertas al fracking en Europa de manera que esa curva no se pudiera invertir nunca. Y es aquí donde entran las sospechas de los especialistas en el tema sobre que tal vez sí pueda haber una pequeña conspiración. Y os la cuento para que lo veáis porque yo creo que no, que no hubo constelación. La teoría conspirativa dice que claro, los gobiernos europeos deciden hacerse la alakiri, eso es decisión propia, dejando de utilizar y de extraer gas. Pero al mismo tiempo, Rusia financia a grupos ecologistas para que impidan la aparición de explotaciones de fracking. Entonces, el gran beneficiado era Rusia porque con Gazprom podía suplir este déficit de gas que sufría principalmente Alemania. La teoría conspiranoica tiene su aquel. ¿Por qué? Porque qué casualidad a los dos años de que Gerhard Schröder, canciller alemán, abandona la cancillería, le convierten en alto ejecutivo de Gazprom. Y todo el mundo en aquel momento nos quedamos pensando ¿por qué Gazprom? ¿qué cosas? ¿Este hombre a dónde va? ¿Un ex canciller? Y claro, lógicamente la explicación era sencilla porque ya muchos teníamos la explicación en la cabeza estoy diciéndolo de forma muy irónica a nada el tema de las puertas giratorias los políticos que hacen favores a los grandes magnates y luego cuando termina la carrera política les abren la puerta y entran en un puesto ejecutivo de una de sus empresas. Todo suena muy plausible yo no sé si ha sido así la verdad. El caso es que llegamos a una situación en la que en Europa con excepción hecha de España e Italia que importan gas desde Argelia a través de Marrocos lo cual no carece de chiste porque Argelia y Marrocos no se pueden ver y el día que haya una guerra entre Argelia y Marrocos España también se queda sin gas los demás países europeos en su suministro de gas natural se convierten en Rusia dependientes y dependen directamente para que os deis cuenta el 40% de todo el gas que se consume en Europa hoy el 40% viene de Rusia por eso entre las sanciones económicas a raíz de la guerra no vais a ver que se paren las compras de gas ruso por Dios si se paran las compras de gas ruso cuando llegue yo a casa el fin de semana no tengo luz no tengo energía no tengo electricidad la nevera está apagada el congelador está estropeado y no me puedo vamos mi mujer desesperada diciéndome tenemos que poner unas bicicletas y dar pedales para generar electricidad por lo menos para el congelador eso no lo van a hacer daos cuenta de la hipocresía de este hecho la hipocresía radica en que hoy las sanciones económicas que aplica la Unión Europea a Rusia a Putin le cuestan a Putin 360.000 millones de euros al día Peanuts dirá Putin porque él vende todos los días por más de mil millones de euros gas a Europa por eso la intervención de las cuentas bancarias ha sido solo a medias por eso la intervención del acceso al sistema SWIFT ha sido solo a medias de manera que queden canales bancarios por los que poder pagarle a Putin el gas que Europa absolutamente necesita para mantener ojo no el congelador de Luis Gómez no no estamos hablando de casi un millón y medio de puestos de trabajo repartidos en dos sectores electrointensivos el del vidrio perdón son tres el del vidrio el del acero y el del aluminio si mañana cierran las fábricas de vidrio en Alemania las aceleras y la carpintería de aluminio se quedan en la calle un millón y pico de personas de hoy a mañana y eso no se lo puede permitir ningún gobierno las fábricas de vidrio que pensamos claro son fábricas del mal porque fabrican el vidrio que luego contamina no 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 en Alemania las fábricas de vidrio por ley disponen de unas se llaman así además bañeras vanen disponen de unas bañeras gigantescas que se calientan con resistencias igual que imaginaros una parrilla eléctrica de estas que usamos encima de la mesa que tiene unas resistencias debajo bueno pues esto os lo imagináis a enormísima escala y es absolutamente imprescindible para reciclar el vidrio el día que yo salí de Leipzig para acá ya llevaban dos semanas sin vaciar los contenedores de vidrio porque no tienen a dónde llevarlo las fábricas de glas que también las fábricas de vidrio que también reciclan de turicia estaban paradas tenían las bañeras paradas no pueden pagar el precio de la electricidad para realizar esa función entonces si os dais cuenta no estamos hablando de interrupción de energía o de una crisis de parón energético no estamos hablando de una crisis tremenda de interrupción de actividad económica debido a los altos precios de la energía es un poco distinto al enfoque ¿qué pasa? que al tiempo que iba corriendo todo esto que os voy contando esto es lo que pasaba con la cantidad de energía que se generaba desde centrales nucleares en el mismo país en el mismo periodo de tiempo en Alemania la energía nuclear que suponía un porcentaje altísimo prácticamente el 50% en su día de la energía generada en Alemania empezó a caer a caer a caer a caer hasta que hoy prácticamente es marginal ¿y por qué es relevante el hecho de presentaros la marginalidad de la energía nuclear hoy en Alemania? bueno pues porque hoy en Alemania la única forma de energía que hay que genera energía de manera constante en un volumen evaluable es precisamente la energía nuclear claro es que la energía eólica es maravillosa pero cuando nace viento no genera y claro que la energía solar es maravillosa pero cuando nace sol no genera y como a nadie se le ocurrió de estos diseñadores de políticas energéticas a nadie se le ocurrió porque había gas claro es que podemos poner plantas de respaldo y quemamos el gas ruso cuando nos hace falta a nadie se le ocurrió fomentar por ejemplo mediante premios fiscales mediante ayudas a las universidades investigación básica no no a nadie se le ocurrió fomentar la tecnología o la aparición de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía a gran escala claro que tenemos las baterías de los Tesla no vale yo también tengo mi teléfono móvil y tengo una batería no vale necesitamos sistemas de almacenado de energía gigantescos capaces de almacenar por ejemplo en un día de pico de viento en el mar del norte 60 gigavatios hora bueno pues eso no existe y como eso no existe hacen falta las centrales de respaldo y que hacen las centrales de respaldo quemar gas y en el caso de Alemania desgraciadamente últimamente con más frecuencia quemar lignito carbón carbón entonces nos encontramos ante el problema de que tenemos rusodependencia para nuestro sistema energético de repente Putin invade Ucrania y tenemos tal vez que replantearnos que es lo que piensan ahora en el gobierno alemán replantearnos las políticas energéticas aplicadas hasta la fecha que espero haber dejado claro en esta pequeña intervención mía cabe la posibilidad de que vuelva la energía nuclear a Europa si y os explico brevísimamente porque estamos casi terminando porque primero porque Francia no va a dejar no va a abandonar su plan de energía nuclear aunque aumente su capacidad de energía renovable Francia no va a abandonar su plan de energía nuclear porque Francia sabe que es una garantía A de independencia y B de ingresos sabe que va a terminar exportando esa energía quien la necesite en Europa por otro lado tenemos a Finlandia y a Noruega ya investigando en la implementación de nuevos reactores nucleares de cuarta generación el día que en Europa entre en funcionamiento y creo que va a ser el año que viene en Noruega perdón en Finlandia el primer reactor de cuarta generación un reactor de sales capaz de quemar de consumir para la obtención de energía residuos radiactivos ese día se acabará los tabúes con la energía nuclear porque de repente tenemos una tecnología capaz de solucionar el problema de los residuos radiactivos generados en los 60 70 80 y 90 por las centrales nucleares obsoletas no sé si lo sabéis a lo mejor alguno aquí es un estudioso del tema una central nuclear utiliza de cada kilo de plutonio para la obtención de energía un gramo el resto se va a la basura repito estamos utilizando de cada kilo de uranio un gramo el resto se va a la basura entonces imaginémonos ahora centrales nucleares capaces de volver a recoger esas barras radiactivas y volver a quemarlas una dos tres cuatro veces hasta que primero se acabe el potencial energético del material y segundo ese material emita niveles de radioactividad tan bajos a niveles de milisever que no supongan un problema ni para las personas ni para el medio ambiente y eso va a llegar tenemos grandes proyectos en fusión en fusión nuclear y tenemos grandes proyectos en fusión nuclear por otro lado Polonia ya ha anunciado que va a hacer una nueva central nuclear el Reino Unido ya ha anunciado que van a construir dos nuevas centrales nucleares lo normal sería que primero Alemania decidiera de momento de momento no cerrar las dos que están funcionando al 100% hoy mismo la población a día de hoy la población la opinión pública alemana es de la opinión de que no solamente no hay que cerrar esas dos sino que habría que pensar en reabrir alguna más el 58% de los alemanes sorpresa vuelve a estar a favor de la energía nuclear el gobierno va a tener que reaccionar ante esta presión social porque lo que no están dispuestos los alemanes es a pagar 2,20 euros por el litro de gasolina y 300 euros por el recibo de la luz para que lo sepan yo en mi casa somos 4 personas bueno 3 personas en casa la casa es una casa para 4 personas 160 180 metros cuadrados para ser exactos yo estoy pagando todos los meses 110 euros de luz que es una barbaridad 110 euros todos los meses el alemán medio no va a permitir que esto siga subiendo entonces la presión pública sobre la política va a seguir aumentando de manera que yo creo que el gobierno alemán va a terminar con los verdes en el gobierno va a terminar por decidir mantener durante un tiempo esas centrales y probablemente fomentar la investigación en nuevas tecnologías que tengan que ver con la energía nuclear luego a la pregunta que nos planteábamos al principio de la charla sí la energía nuclear regresa a Europa por lo menos hasta que encontremos una tecnología de almacenado de energía que nos permite utilizar con efectividad y sin intermitencias las energías renovables la solar la eólica una de estas tecnologías es mi apuesta personal es la de la electrólisis para la obtención de hidrógeno lo que pasa es que de momento estamos un poco en mantillas con los procesos de liquefacción del hidrógeno y sometimiento a altas presiones para mejorar su potencial calórico con respecto al peso pero por ahí van a ir los tiros ¿qué ocurre? que no va a ocurrir mañana vamos a tener que esperar otra vez 10, 15 o 20 años y confiar en que el conflicto ruso-ucraniano no se extienda por el resto de Europa yo creo que aquí en Guatemala estáis muy tranquilos no tenéis de qué preocuparos excepto de que debido a la crisis energética por llamarla así es una crisis de precios debido a que la crisis de precios energéticos mundial va a suponer un aumento de la infracción y por lo tanto un aumento de los precios de los bienes de consumo siempre olvidamos que las sociedades humanas fabricamos muchas cosas pero para hacerlo necesitamos energía abundante accesible y barata muchísimas gracias